Buen día, mi nombre es Miguel Macedo, voy a exponer el artículo Productividad de hojarasca y retorno de nutrientes de la hojarasca de tres especies de árboles nativos en turberas tropicales drenadas en Riau, Indonesia, por el curso de Fisiología Vegetal. Como introducción, Riau es una de las provincias de Indonesia, ahí están ubicados estos bosques de turberas que vienen siendo afectados por actividades de la tala ilegal, la conversión ilegal de tierras, entre otros factores que se practican en ese bosque que están relacionados con el desarrollo del canal. Este bosque degradado necesita ser rehabilitado y por algunas funciones vitales que se realizan ahí como conservación, hidrología, sumidora de carbono, entre otros. Las especies de árboles o la selección de especies de árboles es vital para la rehabilitación de bosques. En el estudio se observó una productividad de hojarasca y el retorno de nutrientes del mismo en bosques de que tenían una edad de dos a tres años de edad. Y se eligieron tres especies nativas que fueron el Mahan, el Yerongan y el Escubun. Y también se eligió una especie exótica que es el Krasikarpa, que son sus nombres locales. Estas especies son pioneras y también de rápido crecimiento y se puede aprovechar su pulpa. En este mapa podemos ver el país de Indonesia y una faja de islas que conforman el país. Y en una de ellas está la provincia de Riau. Aquí podemos ver los bosques de turberas drenadas y también cómo quedan después de las actividades extractivas que se realizan ahí. Y una foto donde se ve el hábitat de esos bosques. Como materiales y métodos ya sabemos que se ha desarrollado en Riau, Indonesia. Los suelos están dominados por histosoles que son suelos formados por materia orgánica que son originarios de zonas pantanosas, ciénagas y turberas. Presenta una profundidad de turba de unos 3 metros por debajo de la superficie del suelo. El clima es de tipo A. Una temperatura medianal de 26.2 grados centígrados. Y la humedad es relativamente de 90%. Las tres especies y la exótica. La nativa y exótica se implantaron en 2011 en una parcela experimental, utilizando bloques completamente aleatorios. Por cada especie constaban 5 bloques como réplicas y utilizaban un espacio inicial de 2 metros por 3 metros. Por lo que la parcela experimental contaba de 20 unidades. El estudio se llevó desde marzo del 2013 hasta febrero del 2014, cuando todas las especies tenían una edad de 2 a 3 años. Se instaló unas trampas de captura de desechos de 1 metro por 1 metro por 0.7 metros para medir la caída de la hojarasca. Se recolectó esto mensualmente para cada una de las especies durante un año. Y estas colectas se fueron separadas, se dividieron. Fueron fracciones de hojarasca, hoja, madera fina, rama y órgano reproductor. Y estas fueron llevadas al horno y a 70 grados Celsius para obtener un peso constante. Se recolectaron muestras de hojarasca debajo de cada rodal. Se tomaron 3 réplicas por especie para el análisis de nutrientes. Luego de estas se enviaron a un laboratorio para el análisis de NPK. Y el nitrógeno y fósforo totales se determinaron con base en el método de Jedal y Breit, respectivamente. Mientras que el potasio se determinó mediante un método de lixiviación extraído de una solución de acetato de amonio. Estos datos sobre el contenido de nutrientes y la productividad de hojarasca se utilizaron luego para cuantificar el retorno anual de nutrientes al suelo del bosque a través de la caída de la hojarasca. El retorno de nutrientes se expresó como el porcentaje del contenido de nutrientes de la hojarasca multiplicado por la caída anual de la hojarasca. Para obtener la relación entre crecimiento y productividad de la hojarasca se observó el área de la copa de los árboles. Esta medición se realizó a los 2 y 2 años y medio. Se utilizó el análisis de varianza utilizando el modelo RCBD para determinar las diferencias en la productividad de la hojarasca y el retorno de los nutrientes de las especies estudiadas. Sin embargo, la transformación de datos con el logaritmo X más 2 se utilizó en los datos de productividad de la hojarasca antes de la prueba de ANOVA unidireccional. Los datos significativamente diferentes se analizaron adicionalmente utilizando una prueba de DUNCA. Se utilizó un análisis de correlación para definir la relación entre la productividad de la hojarasca y el crecimiento de los árboles. Como resultados tenemos que la, como primer punto, la productividad de la hojarasca. Entonces, la productividad de la hojarasca es significativamente diferente entre las especies nativas de 2 a 3 años. En detalle, la productividad de la hojarasca del Yerongán fue de 7,04 toneladas por hectárea por año y fue significativamente más alto que el Mahan, que fue de 4.74. Del escumbún, que fue de 4.96 toneladas por hectárea por año y esto lo podemos observar en la figura 1. Y también se encontró que solo el Yerongán tenía una productividad de hojarasca marginalmente más alta que la especie exótica, que es el Krasikarpa. La productividad de la hojarasca entre el Yerongán y Krasikarpa se diferenció solamente en un 9,4%. En el gráfico podemos ver que cada una de las especies están relacionadas con una letra. Esto tiene que ver con el nivel de diferencia significativa que hay entre una especie y otra. Entonces, lo que podemos deducir de aquí es que el Mahan con el Yerongán tienen una diferencia significativa. Sin embargo, el Krasikarpa tiene una similitud con ambas especies, porque está intermedio entre los valores de las tres especies nativas. En la tabla 1 podemos ver el diámetro de la corona y también el área de la corona. Igual, las letras que están marcadas aquí tienen que ver con cuán significativo y no significativo fueron las diferencias. Si podemos ver aquí el Yerongán con el Escumbún, no fueron tan diferentes los resultados o el diámetro de la corona. Sin embargo, aquí con el área de la corona, el Krasikarpa sí tenía diferencia con el Mahan. Entonces, el hecho de que la caída de la hojarasca de las especies arbóreas en este estudio estuviera influenciada por la cobertura de la copa, indicó que algunas prácticas de silvicultura relacionadas con el crecimiento de las copas de los árboles podrían ser necesarias para el ciclo de nutrientes y la productividad del suelo. Una de esas prácticas de silvicultura fue el espaciamiento o el manejo de la densidad de los árboles. El manejo, el espaciamiento y la densidad de los árboles en este estudio tuvo como objetivo el crecimiento o la productividad de los árboles y la productividad de los suelos. Como segundo punto, tenemos el retorno de nutrientes de la hojarasca. La mayor cantidad de nutrientes, es decir, de nitrógeno, fósforo y potasio devueltos al bosque de turba, provino de la hojarasca del Yerongá. Y este fue ligeramente superior al retorno de nutrientes de Krasikarpa y Escubún, pero considerablemente más alto que el Mahan. Los órdenes de retorno de nutrientes de las especies nativas fueron ligeramente diferentes para cada elemento nutritivo. El retorno de potasio estaba en un patrón de Yerongán, Escubún y Mahan. El retorno de nitrógeno no fue significativamente diferente, mientras que el retorno de potasio solo fue significativamente diferente entre el Yerongán y Mahan. Mientras tanto, el retorno del fósforo estaba en un patrón de Yerongán, Mahan y Escubún. Este retorno de fósforo de Yerongán fue significativamente mayor que el de las otras dos especies nativas estudiadas. Discusión La productividad de la hojarasca osciló entre 4.74 hasta 7.04 toneladas por hectárea por año, para todas las especies nativas en este estudio. Esta productividad fue más alta que la de otras especies nativas de los bosques pantanosos de turba. Estas especies comparativas serían el Compansia malasensis, que es de 3.89 toneladas por hectárea por año, y el Melaleuca cajapúcuti, que es hipermenor que el Shorea uliginosa, que es su productividad es de 9.18 toneladas por hectárea por año. La productividad de hojarasca de las especies estudiadas fue inferior a la productividad media de la hojarasca en los trópicos, es decir, que fue menor que 10 toneladas por hectárea por año. El resultado probablemente se deba al rodal relativamente joven de las especies estudiadas, que tenían de 2 a 3 años. Sin embargo, la productividad de hojarasca de los yerongán jóvenes fue casi similar a la de las especies de árboles tropicales más viejos, como los de 4 años, que es el Eucalipto pellita, o de 7 a 8 años, que es la Terminalia superba, que tuvo una productividad de hojarasca de 7.38 y 7.10 toneladas por hectárea por año, respectivamente. El hecho de que la productividad de la hojarasca de yerongán fuera considerablemente mayor que la de otras especies nativas y el Cracicuarpa, sugirió que su retorno de nutrientes era mejor que el de los árboles, que de los otros árboles. Un alto retorno de nutrientes es vital como recurso de nutrientes para mantener la productividad y la estabilidad del suelo infértil en las turberas. Además, suficientes nutrientes indican cantidad y sostenibilidad, que mantendrían no solo la productividad de los árboles, sino también la productividad de otros organismos en el ecosistema forestal. En una zona tropical también se habían realizado estudios previos sobre el retorno de nutrientes. Se investigó el retorno de nutrientes de hojarasca de 10 especies tropicales, en rodales de 23 a 26 años, plantados en un espaciamiento de 3 por 3 metros en Puerto Rico, en comparación con el yerongán, que estaba espaciado de 3 por 2 metros. En un estudio reciente tuvo un mayor retorno de nutrientes que algunas especies. La especie Pinus helioti, su retorno de nutrientes era de nitrógeno de 49.4, de fósforo era de 2.8, y de potasio de 37.1 kilogramos por hectárea por año. Y el Antocefalus quinensis, su retorno de nutrientes fue de nitrógeno 55.3, del fósforo 3.3 y del potasio de 30.5 kilogramos por hectárea por año. Sin embargo, el retorno de nutrientes de la camada yerongán fue en menos de 4 años. El retorno de nitrógeno y fósforo de Mahan, yerongán y escumbón, en este estudio fue mayor que el de las especies arbóreas templadas, que tenían una edad más avanzada. Como conclusiones tenemos que la especie en yerongán, que es el Cratoxilum arboresens, indicó la mayor productividad de hojarasca y retorno de nutrientes de la hojarasca entre las especies nativas estudiadas. Y fue solamente ligeramente más alto que la especie exótica, que es el Crasicarpo. La mayor productividad de hojarasca y el retorno de nutrientes del yerongán podría mantener mejor la productividad de los bosques y de la tierra que las otras dos especies nativas. Entonces, como conclusión final, podemos deducir que el yerongán como especie arbórea nativa se recomienda para la plantación en turberas tropicales drenadas, ya sea esta para rehabilitación de los bosques o también puede ser para plantaciones forestales de madera, para pulpa, para aprovechamiento comercial. Como apreciación crítica, quiero mencionar que los bosques de truera son de vital importancia, ya que según el portal Mongabay, éstas secuestran unos 30.000 millones de toneladas métricas de carbón al año. Eso las convierte en uno de los ecosistemas más ricos de carbono de la tierra, de tal manera que su conservación es de interés internacional por los servicios ecosistemas que brinda a todo nuestro planeta. Y de las cuatro especies que fueron parte de esta investigación, el yerongán obtuvo mejores resultados, tanto en productividad de hojarasca y retorno de nutrientes. También como se habla en el artículo, estas cuatro especies son de crecimiento rápido y el yerongán puede ser mejor manejado para la recuperación de este ecosistema frágil, que viene siendo afectado por la presión antrópica que se ejerce en el territorio de Indonesia. Y por último sería reforzar y hacer prevalecer las políticas de conservación de estos ecosistemas por medio de los gobiernos de turno de esos países que en su territorio tienen estos bosques tan importantes para nuestro planeta. Eso sería todo compañeros y profesor. Muchas gracias.